Son un coro estos carnales, nada más que ritmazo, yo también le entro, yo también le entro Sean bienvenidos una vez más a TurboFostone, yo soy Chad, continuamos esta aventura de Raymond Origins persiguiendo a este maldito tesorito Ya no las hizo de jamón, les dije, los niveles de hielo son complicados muchachos, los odio, los puedo decir que los... ¡Ay no! Es que está muy difícil ahí muchachos, no sé si esperarme, si darle con todo, no sé la verdad muchachos Creo, creo que aquí la opción es que no voy tan rápido como tesorito muchachos, ese güey tiene cuatro patitas, yo nada más tengo dos Así es que yo creo que lo más certero sería aguantarlo, ¿no creen? A ver, eso, sí, 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 se los dije, eres un puerco ¡Ay, ay, 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 voy, 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 voy a tesorito, aguántame ¡Allá voy muchachos, allá voy! ¡Ay, ay, 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 no, no, nooo! ¡Por poquito! Y ya íbamos a llegar, cabrillo de tu tesorita madre Ya estamos, ya estamos demonios Ya vimos tus puercas intenciones Es que en ninguna de estas, al menos en los tesoritos a los que he podido atrapar muchachos La opción de la hélice no es válida, muchachos No sirve de nada, así es que yo creo que aquí ¡Ándale, perro, te lo dije! Verte, ¿verdad? Es que aquí tardas un chingo, papá Tardas mucho, mijo ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Ahí está, llegué contigo, llegué contigo, papá Hace rato sí me apendejaste Hace rato... ¡Ah, es que no seas mamón! Esa parte, ¿cómo le hago? ¡¿Cómo le hago?! ¿Qué? Tesorito, explícame cómo le hago, demonios En esta cosa me tardo años, años Ahí está, ahí está ¡Hop! ¡Hopperi! ¡Hopperi! ¡Ah, es que ahí no corre, no corre, muchachos! ¡No corre! ¿Por qué no corres, cabrón? ¿Por qué no corres? Es que tesorito es enorme, muchachos, es enorme No podemos contra él, muchachos Bien, dicen que si no puedes contra el enemigo, únetele Únetela, tesorito Pero es que es un mañoso, muchachos, es un mañoso, tesorito ¡Eres un mañoso! ¡Ven aquí, porquería! No puedo pasar de ese lado, muchachos Es que eso, tesorito es otra cosa, muchachos Vamos a intentarlo una vez más así ¡Sobres, sobres, con todo! ¡Vámonos! Ya vi que agarro un poquito más de impulso si hago esto Bueno, eso no Esto ahorita es esa... esa... esa ruletilla que hace con los golpes, muchachos ¡Opa! Vámonos, vámonos con todo, con todo, con todo, papi Con todo, demonios ¡Hop! ¡Hopperi! ¡Hopperi! ¡Ay, güey! Ya lo había hecho, qué dios, qué dios, qué dios, qué dios, qué dios ¡No, güey! Es que deja de patear ¡Así no te me escapas, tesorito! ¡No te me escapas, perro! ¡No te me escapas, demonios! ¡Ay! Es que este carnal se puso loquísimo, demonios Y iba atrás de él con todo Por... por... este... descubrir qué rayos tenía dentro este carnal Que, por cierto, ¿vieron esos... esas madriolas que acabamos de conseguir? Resulta que regresé al... al... esta onda tan famoso árbol roncador Y resulta que son los dientes de un sujeto ¡Oh, qué loco! ¡Mira nada más! Bueno, vamos a tratar de conseguirle todos sus dientecillos Podemos reconstruir el puente gracias a Alec Toons Vientos, ya nos encontramos otra vez a las chicuelonas Que son hadas, muchachos, algo así Que nos están concediendo poderes Nos están concediendo el poder... de amarnos Nada es cierto, quién sabe de qué rayos, pero... Ahí está, vámonos Y creo que la calabacía ¡Ah, no! Pues son ellos ¡Ja, ja! Yo dije, ya bailí, muchachos, ya bailí Vámonos, vámonos, agarra lo más posible ¡Pa, pa, pa! Vámonos, vamos, vamos... ¡Eso! ¡Ah! ¡Qué tonto, qué tonto! No me avisaron que había muchos peligros por aquí ¡Venga! Y no me van a dar, este... nada, ¿verdad? ¡Ay, güey! Pensé que iba a rebotar No hay problema, no hay problema Espérate, espérate por aquí ¡Uy! ¡Adiós, madre! ¡Porro paqueta! ¡Porro paquete! ¡Aguado que ya hay muchos peligros! O sea, ya me avisan estos güeyes Ya nada más me dicen ¡Órale, rífese eso! Si hay problema, aguántese, ¿no? ¡Sí! Vámonos, vámonos ¡Upa! ¡Upa! ¡Rebota, rebota, rebota, chavocho! ¡Eso! ¡Opa! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Vengan aquí, perrinos! ¡Vengan aquí! ¿Por qué se callan? ¡Mira atrás una piñata! ¿Qué rayos? ¿Quién sabe, pero...? ¡Uy! 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 ¡Por pensé que me iban a matar a ese cabrón! ¡Entré en pánico, muchachos! ¡Entré en pánico! ¡Ay! Es que les iba a decir que ese sujetín Digo, este nivelillo que está de fuego Uno anterior Estaba todo así con mariachi Y escuchaba todo bien genial Y estaban preparando ahí una salsuki roja, muchachos Bien picante porque había chiles por todos lados Así que como que ese fue el tema de este nivel, muchachos La cocina, lo picante Caliente De hecho se llamaba el nivel caliente, caliente Pero ya avanzamos, muchachos Vamos a un nuevo mundo Olvidemos Hay que olvidarnos, demonios Del hielo Es que el hielo, muchachos Es algo que no me gusta Ya ni siquiera se dieron cuenta No les dije que cambié de personaje Dije, bueno, pues un rey man azul ¿Qué rayos, no? Está bien, se ve bonito Se ve bonito Con pies de plomo Perfecto Vámonos Mira, ahí limpiamos sabroso el con pies de plomo La dejamos bien Y también la de caliente, caliente Este nivel No lo tuvimos que rejugar tanto, muchachos Y lo dejamos perfecto Vámonos A montar a nuestro mosquito predilecto No le hemos puesto nombres Es que yo pensé que iba a ser algo así como de una vez nada más Pero si está mosquito de nuevo Ay, güey Ay, güey Pete, pete Uy, hijo de su madre Pues quito Mosquibris ¿Cómo están, mi amigo? ¿Cómo se llama? Tiene que rimar que un mosquiro Que se llame Eh Eh ¿Cómo, cómo rayos? Yo creo que un Viro Viro el mosquiro A fuerza ¡Venga, Viro! Vámonos A darle átomos Ya vieron que hay hornitos allá atrás Y toda la onda Vengan aquí, muchachos Vengan aquí Eso Echó Echó Con cuidado Con cuidado Que aquí se pone loca la cosa Tengo que absorber personas Bueno, no son personas Son monstruos Eso no significa que no sepan amar, muchachos Sáquense Sáquense Denme esto Uy Ay, ay, ay ¿Y ahora cómo le hago? Uy Mejor me alejo Uy Yo pensé que me iban a madrear, muchachos Pero estamos bien Estamos bien Ya tenemos un gran control De Viro Al mosquito Vámonos Aguado, aguado Denme esas cosas Eso Perfecto Ven aquí, perrín Eso Me gusta la comida picante Uy Uy Qué bueno, qué bueno Tú bien, tú bien Oh, oh Venga, venga, venga Disparando, disparando Me acostumbré a andar absorbiendo Que se me olvidó que podría disparar Así yo Por mi cuenta Viro tiene un buen poder, muchachos Tiene un gran poder Y una gran responsabilidad El tenerme En sus espaldas De mosquito Qué rayos Qué rayos Venga Si va a salir alguien de una vez Sino Qué tanto le hace el drama, eh Ah, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Yo si me enojo Me encabrono bien, muchachos Nada de que Ay, es que creo que Yo me enojo bien, chico Perfecto Vamos a disfrutar De esta onda Oye, ¿por qué no salieron rojitos Esos güeyes? Sípale Uy Bueno, bueno Está bien Espérate, espérate, espérate ¡Oh, vale! ¡Ay, súbete! Uy, no lo agarré Qué imbécil Bueno, en el modo Aguado, aguado, aguado Eso Ah, ray ¿Qué fue eso? Ay, qué pichas Uy, vieron eso, muchachos ¿Vieron eso? Aguado Ay, con el licuado Que aquí dispara Ay Vientos, vientos Muchachos Vientos Lo hemos conseguido Ah, no, todavía no Pensé que ya se había Aguado Que aquí empiezan a caer Los hielocos Vámonos Uy Saqueche Saqueche al demonio Uy, güey Ok Ya vimos que ahí se puede Vimos que ahí se puede Ya vimos que acá también Espérate, espérate No te oye Espérate, espérate Vito Te pones bien cabrón, güey Póngale, vámonos Al demonix Al demonix Póngase Pónganse de una vez Demonios Ya vengo Ya vieron que ando armado Ay, cabrón ¡Oh, chilero! ¿Qué onda? ¿Tú eres el malo? Ah, no, mira Lo noqueasquerosamente Vámonos Vámonos Oh ¿Ya llegamos a nuestro destino? Uh-oh Aquí suena feo Venga Les dije Si va a salir alguien de una vez Venga Suena feo, muchachos Suena feo Pero ya merecemos Enfrentar un jefazo ¡Oh, hijo de tu madre! Escarabajín Locochón Ah, ¿cuál? Es como Algo bien asqueroso Vamos Es como un pinche Cien pies eléctrico A la madre Y aquí ¿Cómo te disparo, muchachos? Ah, ya te vi ¡Oh, shit! ¡Oh, oh! ¡Oh! Por andarlo retando a la muerte, muchachos Me di una madriza Pero nunca antes vi esta, muchachos A ver, a ver, a ver Yo creo que aquí tengo que permanecer aquí Eso Ya le di uno Ya le di otro Es que no quiero que me toque Ah, se los dije Creo que no me pasó nada, ¿sí? O sea, de que Vamos, 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 vamos Aguado, aguado Ya te vi, ya vi tus puercos Movimientos Ya vi esas cochinadas Que traes por cola Aguas, aguas Tengo que rescatar Esos carnalitos Uh, tengo que desmadrarlo Perfecto, perfecto Qué buen jefazo, muchachos Me gusta, me gusta Me agrada, me agrada A ver si no me confío Falta alguna fasecilla, yo creo Aguado, ya no se ve Venga, venga No es tu reino, corazoncito Te extrañé, muchachos Te extrañé Uy Ya está chiquito Ya está chirris, chirris Adiós Adiós, Nicanor Uh, ya es una larvita apestosa Uy, eso Jajajajaja Estuvo bueno, estuvo bueno, muchachos Estuvo bueno Vamos, Vero Nos vemos, muchachos Nos vemos Aterrizando En el aeropuerto De Vero Adiós, muchachos Nos veremos Después Llévene Qué buena onda, muchachos Estuvo bueno, estuvo bueno Este nivelillo Porque el anterior que tuvimos Con el buen Piro Como que no estuvo chido, muchachos Como que sí le faltó Un poquito de emoción Un poquito de Un jefazo ahí Por un momento pensé Que ese chilorio Que andaba ahí Tomándose un baño, muchachos En una salsita bien rica Pensé que ese era el jefe Pero era un espacio Muy reducido Como para que fuera el jefe Pero bueno, bueno Pues ahí hace su intento El buen amigo Creo que esta vez Si lo Lo hacemos al full, eh No, no manches Nos faltaron como Como trece, ¿no? Algo así Hijo Ni modo, ni modo, ni modo La vida no es de perfección Muchachos Si buscas la perfección Te va a costar mucho trabajo Y vas a llevarte Muchos desencantos Mejor nos vamos Relachino, ¿no? Rebe la nieve Vaya Mira, ya me están diciendo Que en el árbol roncador Hay nuevas cositas Pero vamos a ver El mar de la tranquila Intranquilidad Ay, güey Por leer mal Ya me hubiera puesto A reclamar así como Malditos No que dijeron Que de la tranquilidad Pero no Es mar de la intranquilidad Ay, qué miedo Ay, güey Van a hacer nadar ¿Hay fantasmas acaso? Vértebra Es como Como Waterworld Muchachos Ya está todo hecho Un desmadre Oh, I use it ¿Y tú qué eres, chau? ¿Tú qué eres, chau? ¿Eh? Ven aquí Ah, cabrón No llego Ah, ya vi Espérame, espérame Ay, hijo de madre Ah, tengo que rescatarlos Ah, miren nada más Ustedes son buenos Ay, cabrón ¿Por qué no puedo subir? Tengo que hacerlo Hasta abajo, ¿no? Hasta abajo Ahí está Eso Ven aquí, perro Eso Estás liberado Estás liberado Voy, 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 voy Eso Suelta a mi amigo ¡Suelta a mi amigo, chingao! Aquí había más cositas Ahí voy, voy, voy Vamos, vamos, vamos Arriba Si alcanzo Y ya no alcancé, muchachos Ya no alcancé Lo siento Hice algo Ah, venga, venga ¿Podré? Bien, entonces Vámonos Yo pensaba que esta madre No podías ingresar, muchachos Sí Ah, ya bailó Ya bailó, ¿verdad? Bueno, déjame ir otra vez Vámonos Ahí está, ahí está, ahí está Pero, ¿cómo me bajo? Qué chingado No me dejan bajar ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Vámonos, vámonos Yepa Ah, ya vi Pues nada más es este Bajar la palanquita, muchachos Es que de repente se me va la onda Se me va la olla Vámonos Adiós, Nicaror Ya salvamos a la primera generación Muchachos Mira nada más Vámonos Qué buena onda Qué mala onda Qué buena onda por Por salvarlos Pero qué mala onda Que me los encierran ahí Se ve que son Son este Unas criaturas Adorables No las conozco En su totalidad Pero Son rositas Y son rubias Qué chingados, ¿no? Son bonitas Vaya Yo no me arriesgo con el fuego, muchachos Ya ven que el fuego En todos los juegos es malo, muchachos Menos en... No, no Creo que no hay ningún juego Donde el fuego sea bueno Debe de haberlo Debe de haberlo Estoy seguro Aja Aja la baraja Aguado Aguado Que vienen los pinches pececitos estos Son castrosos, ¿eh? Aguado, aguado Baja, baja, baja Nada Ay, güey ¿No puedo bajar? Ok O sea, se... Ah Pero no puedo ¿Cómo abajo? Ey, ey Dime Muchacho ¿Necesitaría un power-up, acaso? Supongo que sí, ¿verdad? Dudo que Que no encuentre el botón con el cual Ya hice la planca hacia abajo Por si se preguntaban Hacia abajo Abajo Abajo, muchachos Abajo No funciona Nos han abandonado los dioses, muchachos Ya no sabemos qué hacer en este lugar Ojalá toda la gente esté bien Ojalá no hayan muerto todos Eso ya después vendré por ellos Es obvio que no puedo ir por ellos Ya me iré Oye, pero no vi arriba Vertebra, vertebra No, pues tengo que regresar a fuerza, muchachos Vamos por allá Tengo que dar toda la pinche vuelta No, no me acuerdo si si vi arriba o no Ja, ja Ya ni modo Ya no ustedes Que ir a ver, muchachos Ya ni modo Ya que, ¿no? Ya estamos aquí, demonios Ni modo que les digamos No, ¿sabes qué? No, no me importa Que esté incendiando tu aldea No me importa Que la estés pasando mal Te puedes ir al demonio, vaya ¡Ah, es lo mismo! ¡Qué tonto! Demonio No me ha fiado a una pinche buena ¡Otra! ¡Otra! Que dice Alguien que me saque de aquí ¡Perfecto! Vamos, yo te alcanzo Yo te alcanzo Vámonos Suéltase, carnal Suéltase también Eso Vámonos Agárrate, güey Agárrate ¡Ay, ay, ay! Ven aquí, ven aquí Eso, eso Perfecto Suéltalo, suéltalo Vámonos Ya te alcancé ¡Ah! ¡Se largó! Se largó en un barco Al estilo Bowser De esos barcos voladores ¡Qué bonito! ¡Ah, perro! ¡Aguéntate, aguántate! ¡Aguéntate, hijo de tu madre! ¡Andas muy agresivo! ¡Aguéntate! ¡Uy, güey! ¡Me salvó la vida! ¡Ah, qué tonto! ¡Ah, qué idiota! ¡Aguado, aguado! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo le hago para llegar allá? ¡Oh! Creo que era por ahí Bueno Ya seguramente No podré Llegar otra vez ahí ¡Ay, aguado, aguado, aguado! Tranquiliza tu desmadre Andas muy agitado Mi amor Necesitaba esa moneda ¿Para qué? La verdad no sé Pero Yo supongo que la necesitaba Eso Agarra el corazoncito Eso, perfecto Porque ya me había enmadrido Mucho antes ¡Aguas! ¡Aguas! Me hacía bien... ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ah, espérate! ¿Por qué te paraste, cabrón? Les digo que de repente... ¡No! De repente te das un desmadre Con los controles Que no sabes, ¿eh? No sabes Vámonos ¡Ay, por poquitos Se me pasa ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Mírame! ¿Por qué te regresas, güey? ¡Demonios, Gump! Y ahora ¡Qué chingados! ¿No puedo saltar hacia arriba? ¡Ahí está! ¡Ah, qué cabrón! Es que cabrón Les digo que son Un desmadre Un referendo ¡Ah, shitballs! O sea, es todo un... Una carrera Contra el tiempo ¡Ah, va! Me hubieran dicho Desde el principio Venga Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ah, no es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Me han mentido, hijos de su madre! O sea, no importa Que tan rápido vaya Ese güey siempre va a disparar Mucho más ¡Pinche rápido! No, pues me hubieran dicho Para también hacer Pinches trampa, ¿no? De una vez Pues qué chingados Es que yo iba Hecho la chingada Para que dije No, pues ¿sabes qué? Voy rápido Así llego en chinga Y ganamos tiempo Pero ve, mira Ahí empieza a salir el fuego Y no sé si algún día Se detenga A ver Espérate, espérate Aguanta Aguanta Ey Aguántame tantito ¿No se va a detener El maldito fuego? No, pues no Quién sabe Cómo chingados Hagas tu desmadre No sé cómo trabajes, mijo Uy, güey Qué bueno que alcance ¡Esta madre! ¡Ahora, vamos, vamos! Eso Venga ¡Ah, otra vez! ¡Otra vez! ¡Ajale! ¡Suelta esa chicuela! ¡Ahora! Sí Dicen ¡Rayos! ¡Demonios! Póngales algo ahí ¿Qué dice? Te concedo el poder De bucear Se los dije Me faltaba un chingado Este Power Venga ¿Ya puedo moverme? A ver Ok A ver ¡Ah, perfecto! Es que hace rato Se pasaron Pero de lanza Muchachos Venga ¿Saben qué es lo que me estoy dando cuenta? No Nada más he abierto Una de las De las cositas Esas para rescatar Las bolitas rosas Rubias ¿No he abierto otra? Con permiso Buenas 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 Disculpenme Aguas Aguas Voy derecho No me quito Con permiso Permiso Muchas gracias Muchas gracias Ya nada más Son un coro Estos carnales Ya nada más Ritmazo Yo también le entro Yo también le entro Yo también le entro Al lugar al que fueres muchachos Hagan lo que vieres Vámonos Ay wey Aguado Aguado Ese wey ya no es amigable Ya no canta El cabrón Tiene sus labios sellados El hijo de su madre Oye que buena onda Voy 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 Si te escuché Te escuché Perfecto Vámonos Ojalá este es el seguro ¡Ole! Muchas ¿Cómo están? Muchos muchos pecesillos Bonitos Supongo que entre ellos Se me va a Sí a fuerza Se me va a colar un wey Ahí ya lo vi Ya lo vi Váate pata Ya te vi perro Ya te vi Con permiso muchachos Ustedes pinches nemos No tienen nada que ver aquí Eso Déjame ir a madrearlo Porque necesito De su luz De su luminos Buenas Buenas Con permiso Es que andan Camuflajeados Los carnales O sea Son rojos Si se distinguen Pero el problema Es que estos carnalitos Son un amor Muchachos No puedo hacerles daño Literal ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay! 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 ¡Hijo de tu madre! Les dije que se camuflajea Me madrió Si vieron Yo pensé que ya había muerto Estaba buscando mi cadáver Ahí flotando Por el biche agua Pero no Afortunadamente Solamente Se llevaron la vida De corazoncito Ni modo Para eso trabajan Amigo Para eso trabajan Para eso se le paga Rayo Vámonos Supongo que Tengo que regresar Mucho El El nivel Muchachos Ya vieron que al principio También podría bucear No Que rimazo Traen estos cabrones Muchachos Es toda una pinche experiencia Estar aquí Muchachos Que imagínense Mundos como Como los de Mariecillo Que son canciones bonitas Para Ay wey Si algo he visto En el Discovery Channel Muchachos Que no te acerques A las chingadas medusas Cuando están en el agua Bueno Ni siquiera Cuando están fuera Así es que No les haremos caso Les decía Si de por si La musiquita En Mario Está bien sabrosa Muchachos Ahora imagínense Aquí con todo un Che Coro Angelical De pececitos Muchachos Como traen El desmadre bonito Vámonos Vámonos Vamos a jugarle al vivo Vamos a jugarle al vivo Chingues Tengo solo una vida Tengo solo una vida Vámonos Vámonos Si puedo Si puedo Si puedo Eso Ahora de regreso El pedo No me toquen Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Vámonos Aguas 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 Eso Perfecto Perfecto Vámonos Ya se abrió el camino Amarillo Vámonos Y vení ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Venga quítate Pinche Pecesote Pedorro Ya está Estos güeyes Se quedan cortos Muchachos Imagínense Para que ¡Ay güey! No hagas eso Pudiste haber muerto Ay güey Le jugó mucho Al chido Este carnalito Es que ya es azul Muchachos Ya es otra onda Este carnal Ya ni me fijé ¿Qué onda con Con el Ay güey ¿Cómo hago eso? Muchacho ¿Cómo hago eso? ¿Cómo les pego? Ah Creo que ya vi Ya vi ¿Cómo? Ya vi ¿Cómo perro? ¡Uno! Raquel del demonio Todo estaba puesto Muchachos La cena estaba servida Vámonos Entonces sí saqué los tres Muchachos Sí saqué los tres Lo que sí dudo Es rellenar los otros dos Pero estuvo bueno Estuvo interesante Muchachos Y ok Todavía podemos jugar Otro nivelín A ver cómo queda ¿No? Para despedir este episodio Muy acuático Es muy diferente Los niveles de De hielo Con los niveles de agua Es Los niveles de agua Es relajación Es tranquilidad A lo mejor te meten por ahí Un poquito de De peligro ¿No? Vaya A lo mejor luego son de tiempo Y te ponen un poco nervioso Está chido Está chido Está bien Pero ya Ya El hielo El hielo es insoportable Muchachos Es tremendamente insoportable Así es que Perdónen si alguien es fan Del hielo Que esta Hasta eso me gusta el frío Pero Yo no soy fan Muchachos Yo no soy fan Así es que vamos a darle A pescado Podrito ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué nos deparará Este capito? Digo este nivel No lo sé Pero voy a volar Hasta aquí Para recuperar Corazoncito Corazoncito Estás recontratado Demonios ¿Cómo ves? ¿Eh? ¿Cómo ves? Vamos a unirnos Al biche coro Que está chingón Les recomiendo lo mismo Vámonos Vámonos Es que hasta te relaja Esa madre Muchachos Bueno en mi caso No sé ustedes Pero En mi caso Estoy así como Como en mi casa Como si pusiera Un buen jazz Ahí Escuchando acá Todo bonito Demonios Demonios Me siento como en casa Me siento como en casa Mira nada más Esto es un paseo Por el biche Un bosque acuático Demonios Vámonos No sé si Ey Ey ¿Dónde está mi coro De pescaditos? Muchachos Regresen No me pongan Esa música Regresen Bueno está bien Uy hijo de su madre Como que me pintaron Todo muy bonito Al principio Y ahorita es como De na-a Na-a El pinche mar Es un cabrón El pinche mar Es horrible Ahí está Venga Por ahí hay otra cosa Aguántame Aguántame Ay Ahí voy 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 ¿Tú qué haces? Ah Ya puedo tocarlo Puedo tocarlo Vámonos 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 Siento que aquí Debimos Este Encontrar Una de las grandotas Muchachos Para que sonara Toda la cancioncita Ranchera Digo María Chera O algo así Supongo Que Habrá que hacer Otra cosa Es que si le Pero ahí si puedo Entrar Aquí si puedo Entrar No hay problema Aquí si puedo Entrar Muchachos Venga Venga Le tendré que pegar A la base Muchachos Voy a intentarlo Por ustedes Yes Se los dije Demorios Es que somos Unos viciosos De los videojuegos Muchachos Aquí Que no nos vengan A decir Chingao Ahí está Vámonos Somos los mejores We are the best We are the children Vámonos Ah mira Ahí puedo entrar Vamos Vamos Ahorita vengo Ahorita vengo Ahorita vengo Yes Yes Tenemos una monedita Muchachos De este nivel Ya nos estamos Este Acercando A lo que viene siendo El final Muchachos Ustedes lo vieron Ya llevamos ¿Cuántas chicas Llevamos? Ay Bien galantes ¿Cuántas chicas Llevamos? Tres Esta es la cuarta No recuerdo O es la tercera A ver Seguanten Primero Era una chica morenita No esa era la segunda La primera era una rubia Esta es la cuarta Que hemos rescatado Mira nada más Somos todos unos Casanovas Demonios Tenemos Tenemos el El pegue Muchachos Disculpen Pero así es Uy 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 Ah mira nada más Que habilidad Demonios Y si mi amigo Corazoncito No es que no sea Indispensable Corazoncito Pero me da mucho Apoyo moral No Pero ahorita lo hicimos Sin él Demonios Espero que Eso corazoncito Buenas ¿Cómo estás mi amigo? Te perdiste de una hazaña Que hice Lo hubieras visto Si te hubieras muerto Nada más De la impresión Aguado A ver El camino lógico Es para allá Uy No pues si vamos Subo el camino lógico Este carnal Es como la viborita Del celular Muchachos Nada más sabe andar Ahí en círculos No se puede detener Ya tenemos eso Uy Pincho madre A ti no vi tu trayectoria No había analizado Esa onda ¿Cómo están muchachos? A ver ¿Me dan suficiente tiempo? Como que dan Ah es que ustedes dan vueltes Ah Corazoncito ¿Estás listo muchacho? Yeah Motherfucker ¿Estás listo para la aventura? Venga Venga Si se puede Si se puede Venga 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 Ay Me salía tiempo Muchachos Me salía tiempo No saben Dominar esa técnica Es Uff Uff Toma Muchos años A ver Aguado Aguado A ver No Corazoncito Chingada Madre Te acababa de obtener Mijo Demonis Es que también Tú me impulsas A hacer estupideces La verdad ¿Para qué mentimos? ¿Para qué mentimos? La verdad Eres una droga Corazoncito Eres una droga Eres un vicio Vámonos ¿Tenemos tiempo? Creo que sí muchachos Vamos a ver Si logramos pasar A ver si logramos pasar A este nivel completo ¡Oh! ¡Qué bonito! Me van a perder ¡Ay! 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 ¡Barzoncito vende! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Estas cosas no me gustan! ¡Ay! ¡Ay! Les dije Les dije Los niveles de ¡Ay! Los niveles de De Agua Te ponen de repente Nervioso Justamente Exactamente Lo que ¡Ey! 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 ¡Binche garra pedorra! ¿Será que el agua Del agua La luz les molesta? Porque está muy Piche ahí Muy Muy Entusiasta Ahí la chingadera Para pasar ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Quién le p... ¿Cuata? Corazoncito ¿Fuiste tú? ¡Ah! Eres tú ¡Chinga! Me vienes persiguiendo Cabrón ¡Qué pinche desagradable! Aguado, aguado No te metas Con la light O sea O sea Esto es como ¿Cómo se dice? Temporal ¿No creen? ¡Ay! La madre Espérense Aquí, aquí Todo bonito Todo tranquilo Venga Aguado con el licuado Verte Para allá había otra cosa Déjame ir a ver Muchachos Déjame ir a ver Si no me quedaré con la duda Y viviré pensando ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido de mí? Si hubiera hecho eso ¿Verdad? Vámonos Vámonos Es que creo que son ellos Quienes la activan de nuevo O al pegarles Vuelven a salir No lo sé No lo sé En este momento Estoy muy nervioso Muchachos Estoy así como ¿De qué rayo está pasando En este lugar? No lo sé Espero Que sí ¡Eh! ¡Atrás! ¡Atrás perro! ¡Atrás! Aguado 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 con el licuado Porque aquí se pone horrible Ay la cosa Ay güey Porque no tengo corazoncito Para que venga a rescatarme De mis desmadres No 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 Aguado Ah Bien todos Pensé que por aquí me iba Pero vamos a rescatar a alguien Vertebra Bueno Qué bueno es ver de nuevo muchachos ¿Son botellas esos? ¡Oh! Bien 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 Me late Me late Espérense Creo Supongo Que esas Dinamitas No son buenas ¿Verdad? ¡No! 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 ¿Cómo es eso? No lo sé Pero tengo que deshacerme De todos los pececitos De morir Sí Ya voy Ya voy Muchachos Ya voy Muchachos Vamos ¡Corre! ¡Derecho! ¡Yubi! Eso Lo tenemos controlado Muchachos Lo tenemos controlado Espérame Ahí hay algo que se mueve Espérate Espérate Ah no Nada más el adorno Muchachos El adorno Nada más Y yo preocupándome Todavía tenemos un camino largo Por Por descubrir Y yo aquí Dando vueltas Por todos lados Muchachos Ahí está Salimos Era la primera Muchachos Era la primera Esa madre Demonios Y es que ya estamos Muy adentro Como para despedir El capítulo Aquí muchachos Yo creo que Hay que seguirle Hay que seguirle Hay que darle ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye que una onda Tú vas a ser mi amigo Por siempre Hijo De hecho Lo introdujeron Así como de ¡Ah! 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 ¡No seas cabrón! Hijo de tu Pinche madre O sea Si ya no agarré Ese Ese ¡Eh! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos! Pero tampoco me tengo que acercar Tanto a ti Supongo Porque estás picoso Estás picudo ¡Muchachos! ¡Los escucho de nuevo! ¡Los escucho de nuevo! ¡Háblenme! ¡Háblenme! ¡Por favor! Espérame Tengo que ir abajo Tengo que ir abajo ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! Aguado Aguado Ahí estamos Ahí estamos Vamos para arriba Vamos para arriba Oye Me entré en mucho pánico ahí Muchachos ¿Es que eso de andar siguiendo Esa cosita? ¡Yes! ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos pececillos? ¿Dónde se encuentran ustedes? ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! Espérate, espérate No se muevan tanto Eso ¡Vámonos! Espérate, espérate Corazoncito ¡No me! ¡No! Corazoncito ¿Por qué vas hacia él, güey? Te digo Que traes un desmadre, mijo Te encanta, cabrón Te encanta ¡Vámonos! ¡Eso! Chingo de monedas Muchachos Un chingo ¡Ay güey! ¡Ay güey! ¡Ay! No te tengo, corazoncito Si no sería más ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! Espérate, espérate Espérate, aléjate ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo vengo con él! ¡Vengo con él! ¡Vengo con él! ¡Ah! ¡Shit! ¡No! Ya muchachos Aquí voy a dejar este capítulo Porque se ve que falta un rato todavía Muchachos Nos está poniendo interesante Esta onda del mar demonios Ese güey me ignoró ¿Si vieron? Mira hasta su carita Así que No lo conozco Vale madre Pero bueno muchachos Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like a este video Si algo lo más mínimo les gustó Yo los veré mañanita Con otro video Y en unos días Continuamos Esta serie Muchachos Esta onda Que ya nos estamos acercando Al menos ya llevamos Un poquito más De la mitad del juego Muchachos Así es que Cuídense mucho muchachos Gracias por ver Y apoyar este bonito canalito Nos vemos Yo soy Chad Bye ¡Ay! ¡Hijo de su madre! Corazoncito No te vayas nunca Cabrón ¡Hijo de su madre! S...